Hoy vamos a cambiar un cable a la lámpara de la mesilla, que está dañada con multitud de cortes, incluso próximo al enchufe. Para ello compraremos uno, seleccionando aquel que más nos guste, ya que vienen completos con enchufe e interruptor. Una vez tengamos el cable nuevo comprado y antes de soltar el cable viejo, debemos saber que no es necesario desmontar la lámpara completa. Soltaremos por la parte superior. Soltamos la tulipa, quitamos la bombilla y aflojaremos el casquillo donde va alojado la bombilla. Empujamos el cable para que salga por la parte superior. Lo sacamos un poco para poder manipular sobre él. Y una vez hecho esto, lo soltaremos de los terminales del casquillo. Y ahora quitaremos el cable estropeado para poder ser reemplazado por uno nuevo. Ahora pasaremos el cable nuevo por el orificio de la base y a través de toda la lámpara hasta llegar a la zona del casquillo. Ahora conectamos los cables a los terminales y los fijamos. Estiramos el cable para fijar bien la base del casquillo. Apretamos el casquillo bien. Colocamos de nuevo la tulipa. Roscamos la bombilla en el casquillo. Colocamos bien el cable en el interior de la base de la lámpara. Y realizamos la prueba de funcionamiento. Y vemos que ya funciona correctamente. El cable para poder decir de la bolsa de la marca para89. Vamos a ver el cable la base de una causa de las gracias. Ayat Lamos. Para instagram. D Mindjo. Gracias.